Ay, caramba Canela y girasol de agua Salmón que nada contra la corriente Ay, morocha muchacha Con ojos de gata y sombrero de paja Vecina de estas tierras de historias que se cruzan pasadas Y yo, que vivo en el Chévere Bordando a Ramón Estos tapis, trimitris, sácame el corotón Soñé que estaba en Chambacú Cantando tu cumbia bella Soñé que estaba en Chambacú Cantando tu cumbia bella Ahora sí lo comprendí Y todas las palabras se quedaron aquí Y mientras yo le canto a la luz que se va En el mirador donde nadie me ve Y al corazón arrecho Se destrozó como el vaso en el hielo Siempre serás La musa por antonomasia Te encontraré en cada canción Te desearé en cada canción Soñé que estaba en Jambacú Cantando tu cumia bella Soñé que estaba en Jambacú Cantando tu cumia bella Yo lo soñé que estaba en Jambacú Cantando tu cumia bella Acabo de hacer un golpe en el micrófono Vas a escuchar un ruido ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!